Capítulo 7, tercera parte. La bomba y la luna. A principios del siglo XX, la física era quizá la ciencia más vanguardista. Ganó celebridad abriendo e inspeccionando el mundo físico largo tiempo escondido. Parte de su fama, sin embargo, llegó con retraso. Si no se hubiera inventado la bomba atómica, los físicos no habrían sido vistos con tanto temor. Durante mucho tiempo, el átomo se había considerado el ladrillo básico. Un átomo era tan pequeño que si se colocaran 10.000 millones de átomos en hilera, ésta mediría aproximadamente un metro. En 1704, Isaac Newton escribió en su óptica que el átomo era tan duro y tan elemental que era imposible dividirlo. Ninguna energía ordinaria sería capaz de dividir lo que el mismo Dios hizo uno en la creación del principio. El núcleo, una unidad aún más diminuta y compleja, sería descubierto más tarde. La enorme potencia del átomo y el núcleo para crear energía y causar destrucción no fue prevista al principio de la Primera Guerra Mundial. Sólo después de las investigaciones del emigrante neozelandés Ernest Rutherford, de Niels Bohr de Dinamarca y de físicos de otras naciones occidentales, quedó al descubierto su potencia. Como Alemania estaba en primera fila en física, podría haberse esperado que se apresurara a explotar su potencial bélico, pero Alemania puso la pureza racial por encima de la investigación y el conocimiento. Muchos de sus grandes científicos eran judíos que en 1930-1940 buscaron refugio prudentemente al otro lado del charco. Finalmente, Estados Unidos se convirtió en la punta de lanza de la investigación nuclear. En diciembre de 1942 consiguió la fisión nuclear de manera controlada, pero todavía quedaba por delante un largo camino de experimentos e investigación. Alemania fue conquistada finalmente en mayo de 1945, antes de que Norteamérica estuviera lista para probar su primera bomba atómica. Pero Norteamérica siguió adelante con las investigaciones, pues aún había que derrotar a Japón. El 16 de julio de 1945 se probó la primera bomba en el desierto de Nuevo México. La explosión generó tanto calor que la superficie del desierto se fundió en cristales en un radio de casi un kilómetro. Allí estaba el arma max extraordinaria de la historia de la guerra. No había una respuesta fácil para la pregunta ¿debería usarse contra las fuerzas japonesas? Y la respuesta elegida ha sido debatida acaloradamente hasta nuestros días. Entre los líderes políticos norteamericanos existía el deseo de vengarlo de Pearl Harbor. En la mente de los científicos nucleares había una comprensible resolución de probar la efectividad de un arma en la que habían trabajado tanto. En la mente de los generales norteamericanos estaba el temor de que Japón luchara hasta el último hombre y de que quizás se perdiera medio millón de vidas americanas antes de la derrota total de Japón. Todavía en julio de 1945 había unos 5 millones de soldados japoneses preparados para defender casi todas sus conquistas iniciales, es decir, una parte de China, el archipiélago de Indonesia, la península de Malacca, la isla de Formosa y el actual Vietnam. Los arsenales de municiones que había en Japón seguían siendo muy productivos. Japón poseía más de 5.000 aviones kamikaze, con valientes pilotos dispuestos a sacrificarse estrellándose en portaaviones y bases aéreas enemigas. Japón todavía no estaba dispuesto a admitir la derrota. Actualmente muchos historiadores condenan la decisión norteamericana de lanzar bombas atómicas sobre Japón, alegando que es otro paso en la historia de la infamia humana. Sostienen que la bomba inauguró una nueva era de matanzas civiles, aunque quizás esa nueva era había llegado ya. Los ataques aéreos contra ciudades alemanas y japonesas con bombas convencionales eran mortíferos. Así, un solo ataque lanzado contra Tokio en mayo había acabado con 82.000 civiles, lo que venía a ser el 40% de las víctimas que causaría la primera bomba atómica. Y si la guerra hubiera continuado y solo se hubieran utilizado bombas de alto poder explosivo, cientos de miles de civiles japoneses habrían perecido en los ataques y bombardeos aéreos, y quizás en la invasión final del archipiélago. Estos razonamientos fueron aceptados en términos generales por el presidente Truman en Washington, pero se pasó por alto un factor de crucial importancia. La bomba atómica, al explotar, haría lo que ninguna otra bomba podía hacer. Su radiación produciría daños genéticos y así castigaría a niños que no habían nacido aún por los errores y pecados de la generación de la guerra. Pero incluso aunque los científicos hubieran comprendido el alcance de la radiación, habrían llegado a la misma conclusión, que la bomba atómica debía ser utilizada contra los japoneses. La terrible guerra ya duraba casi seis años. La victoria no se podía posponer. Este razonamiento siempre es más persuasivo para los que lo vivieron que para los que lo contemplan varias décadas después. El 6 de agosto de 1945, un pesado bombardero norteamericano voló desde las Marianas a Japón y lanzó la bomba. Gran parte de Hiroshima se convirtió en unos altos hornos y murieron cerca de 90.000 japoneses. En el cercano Tokio no había voluntad de rendirse. Tres días después, otra bomba atómica, la última de estas características en el arsenal norteamericano, fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki. Ni siquiera entonces llegó el ansiado mensaje de Tokio. Cinco días después, el emperador de Japón en persona anunció por radio que la nación se había rendido. Un indicio de la actitud distante y solemne del emperador fue que era la primera vez que se oía su voz por la radio, un emperador con vestigios teocráticos en una era determinada por Marconi y Henry Ford. Los primeros disparos formales de la Segunda Guerra Mundial se efectuaron en la llanura del norte de Europa y los documentos de paz con Japón se firmaron en un acorazado anclado en la bahía de Tokio. En el transcurso de la guerra se habían alistado en las fuerzas armadas más de 107 millones de personas. Murieron alrededor de 11 millones de soldados rusos, un número mayor que el de los muertos de los dos bandos en la Primera Guerra Mundial. Los muertos de las fuerzas alemanas y japonesas juntas llegaron casi a 5 millones. Las muertes civiles superaron en mucho las de la guerra anterior. En China llegaron quizá a 20 millones y en Rusia a 11. Los judíos, cuya población europea antes de la guerra era pequeña comparada con la población de Alemania, sufrieron más bajas en total que las fuerzas armadas alemanas y los civiles alemanes que vivían en las ciudades bombardeadas. Paradójicamente, muchos judíos se habían sentido seguros en Alemania. Muchísimos judíos alemanes habían ostentado puestos de honor en el aparato jurídico, las universidades y la medicina. Algunos habían viajado esperanzados a Alemania desde países inestables y muchos rechazaron la oportunidad de emigrar a las colonias judías de Palestina. El Estado de Israel todavía no había nacido. Pero en 1942, si no antes, los líderes alemanes habían resuelto, en todos los países que gobernaban exterminar a los judíos. Murieron por lo menos 5 millones. Algunos jerarcas nazis, para referirse al exterminio, hablaban de la solución final de la cuestión judía. Más tarde se popularizó la palabra holocausto. En salvajismo y odio, este acontecimiento no fue único. En el curso de los siglos, la historia humana está salpicada de episodios de salvajismo a gran escala y también de generosidad y buena voluntad. Pero el holocausto fue escalofriante por el número de asesinatos y por la negativa a perdonar a los más ancianos o a los más jóvenes. Fue un golpe a la idea del progreso humano, ya que había sido diseñado y ejecutado por una nación que era vista por muchos ojos imparciales a principios de siglo como la más civilizada y culta del mundo. La existencia de armas nucleares también fue un golpe para la idea del progreso humano. Muchas personas en el mundo se habrían sentido más seguras si sólo Estados Unidos hubieran poseído esta arma, tan superior a todas las demás. Pero la Unión Soviética no se sentía segura. Tenía que hacerse con un arma similar. Por fin, en 1949, los rusos probaron en secreto su primera bomba atómica. El presidente Truman respondió con un arma aún más potente, la bomba de hidrógeno en 1951. Pegando el globo de nuevo. Después de 1945, Europa estaba dividida en dos. Las democracias dominaban la mitad occidental. La Unión Soviética controlaba la mitad oriental, incluyendo parte de Alemania. Otras dos naciones comunistas, Yugoslavia y Albania, formaban una bolsa aislada en la mitad occidental. La tensión entre el comunismo y el capitalismo democrático recibió el nombre de Guerra Fría, aunque vista en perspectiva, era más una paz que una guerra. Alemania, ocupada por los vencedores, había perdido gran parte de su poder. También Gran Bretaña, Francia y Holanda eran menos poderosas que en 1939. Los daños de la guerra habían sido enormes y habían contraído grandes deudas o vendido bienes en el extranjero para poder financiar la guerra. Además, sus colonias de ultramar, que eran una fuente de orgullo y de ingresos potenciales más que de ingresos reales, parecían tener ganas de buscar o alzarse con la independencia. Muchos líderes se negaron a afrontar el hecho de que su nación era ahora considerablemente mucho menos influyente. Europa había seguido los pasos de los centros de poder de otros tiempos, que en su confiado apogeo habían sucumbido a las rencillas internas. Las ciudades-estado griegas habían sostenido guerras contraproducentes entre sí y habían perdido la supremacía colectiva. El imperio de Roma fue debilitado por los conflictos internos y la guerra civil. También el islam y el cristianismo se habían debilitado por los cismas. China y el imperio inca, en el preciso momento en que la confianza en ellos mismos estaba por las nubes, se vieron desgarrados por disputas internas. El choque entre el comunismo en Rusia y el capitalismo occidental en la posguerra fue otra fase en la larga historia de las disputas europeas. Y sin embargo, Europa se salvó de la ruina gracias a su creciente unidad. Esta unidad comenzó simplemente como una propuesta para abrir una pequeña zona de libre mercado que abarcara las industrias del carbón, el hierro y el acero de los tradicionales enemigos Alemania occidental y Francia. Cuando se inauguró la zona en 1952 ya había seis naciones miembros. En 1970-1980 era el mercado común más grande de la historia y abarcaba más individuos y operaciones comerciales que aquel otro mercado común más antiguo que era Estados Unidos. En 1993, cuando se convirtió en una unión política además de económica, comprendía quince naciones que se extendía, con sólo dos excepciones, desde Portugal e Irlanda hasta Grecia y Finlandia. Conocida como Unión Europea, hoy es prácticamente una nueva nación. Europa revivió, aunque había perdido casi todas sus colonias de ultramar. En cierto sentido, las colonias eran una carga, aunque no se habían visto así durante los cuatro siglos y medio en que habían sido conquistadas una tras otra. Aún en 1945 la posesión de colonias de ultramar conllevaba prestigio. No se iban a rendir fácilmente. En el momento del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cerca de un tercio de la población mundial vivía aún bajo el gobierno colonial europeo. Los altibajos de la guerra, sobre todo la situación militar de Francia, Holanda y Gran Bretaña en 1940 y 1941, aflojaron la tenaza europea. La lucha armada demostró que las potencias coloniales de Europa no eran invencibles. En muchas colonias, los combatientes de la resistencia aprovecharon la oportunidad. La moralidad del colonialismo quedó en entredicho en aquellos parlamentos europeos donde, después de la guerra, los partidos de izquierda fueron más fuertes que antes. La primera gran colonia que se liberó fue la India. Su principal liberador fue Mahatma Gandhi, uno de los más notables políticos del siglo. En 1891, con veintitantos años, Gandhi se licenció en derecho en Londres, se vistió a la moda y aprendió baile y oratoria. A finales de la década, era un próspero abogado en Sudáfrica, aunque empezaba a llevar una vida estética, haciéndose sus propias ropas y ayunando periódicamente, un hábito aprendido de su madre. En 1907, el Parlamento de Transvaal obligó a los residentes asiáticos a llevar documentos de identidad y Gandhi utilizó su fórmula de la resistencia pasiva por primera vez. Como resultado, pasó un total de 249 noches en la cárcel. Volvió a la India en 1915 y desarrolló la campaña para la independencia de la India con una estrategia de desobediencia civil ante el gobierno británico. Con su sari blanco, ropa interior blanca y sandalias, y a menudo sonriendo sin dientes a los fotógrafos de la prensa, se convirtió en el indio más famoso de todos a los ojos del mundo exterior. Intentó más que nadie unir una tierra que no podía ser unida. Cuando la India consiguió la independencia, en 1947, fue dividida en dos naciones, la India hindú y el Pakistán islámico. Más tarde habría otra nación, Bangladesh. En las convulsiones que rodearon la división de 1947, unos 15 millones de personas huyeron para poder vivir a salvo en la India de su elección. Gandhi, en persona, fue una víctima del primer y agitado año de independencia. Fue asesinado por un militante hindú. La India celebró sus primeras elecciones nacionales en 1952 y estaban autorizados a votar todos los mayores de edad, supieran leer y escribir o no. Se trató de uno de los acontecimientos más sorprendentes de la historia de la política. La segunda nación más poblada del mundo estaba poniendo en práctica un sistema de gobierno ideado en principio para las pequeñas asambleas democráticas de las ciudades de la antigua Grecia, en una época en que el planeta tenía menos habitantes que la India democrática en el año de sus primeras elecciones. China también se liberó. Aunque nunca había perdido su independencia completamente, había sido demasiado débil durante los últimos 100 años para expulsar a los rusos, británicos, franceses, alemanes y, especialmente, a los japoneses, a cada uno de los cuales había hecho concesiones o cedido territorio. También estuvo debilitada por su propia guerra civil. Mao Zedong, que dirigió brillantemente a los comunistas durante la larga guerra de guerrillas, resultó finalmente victorioso en 1949, dejando a sus oponentes sólo la isla de Formosa, llamada luego Taiwán. Se esperaba que la nueva República Popular de China, como nación más poblada del mundo, comenzara a recuperar lentamente la autoridad que había ostentado cinco siglos antes. Pero la relación entre población y poder ha sido a menudo precaria y complicada. En lugar de convertirse en una potencia, la China comunista fue durante un tiempo una atrasada económica. El campo estaba sumido en la pobreza, y el progreso económico era más una consigna canturreada que un hecho. El caudillo liberador de China, llamado nuestro gran Timonel, creía que la mente de su pueblo estaba afortunadamente en blanco y que podía grabar en ella un mensaje indeleble. En 1966, la nación fue el vasto escenario de una revolución cultural o de una obra de costumbres representada a gran escala, con muerte, prisión o exilio rural impuesto a todos los líderes de opinión que eran considerados políticamente inmorales e incorrectos. La nación que cinco siglos antes había guiado al mundo utilizando el talento de sus habitantes, ahora deliberadamente relegaba a cientos de miles de maestros, artistas e intelectuales a las rutinarias tareas de cuidar cerdos, cegar a mano y tirar de la noria. Hasta 1980-1990 no empezó China a dar el gran salto hacia lo que había sido el alarde de la propaganda de su partido tres décadas antes. Indonesia fue otra de las extraordinarias naciones que surgió en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial. En 1940, las islas de Indonesia tenían cerca de 70 millones de habitantes. Solo 3 millones menos que Japón. Medio siglo después, Indonesia tenía casi 200 millones y solo era superada por China, India y Estados Unidos. También era la nación islámica más populosa del mundo. El presidente Sukarno construyó la nación de Indonesia y luego casi la destruyó. Hijo de una hindú de Bali y de un musulmán de Java, estaba dotado para la palabra y los idiomas. Llegó a hablar holandés, idioma en el que recibió gran parte de su educación. Inglés, francés, alemán, japonés, jabanés, balinés y sudanés. Por supuesto, también aprendió árabe para poder estudiar el Corán. Al mismo tiempo, estaba más versado en tecnología que la mayoría de los que iban a liderar las nuevas naciones y en 1925 se licenció en ingeniería por la Universidad Bandung de Java. Seguro de sí mismo, exuberante, orador mágico, Sukarno se enfrentó al dominio holandés en una época en que las revueltas coloniales en el mundo no eran frecuentes. Durante 13 años estuvo o en la cárcel o desterrado de su Java natal. Cuando los japoneses ocuparon las Indias orientales holandesas en 1942, Sukarno les dio la bienvenida y se convirtió en su consejero especial al mismo tiempo que el líder de su pueblo. Cuando Japón fue derrotado, continuó la lucha contra los holandeses, ganando la independencia para la nación en 1949. Permitió que se celebraran unas elecciones parlamentarias en 1955, pero no le gustaron los resultados no concluyentes y optó por lo que él mismo llamó democracia dirigida, con él de director y la democracia no muy visible. Como muchos fundadores de naciones, al final fue derribado de su pedestal. Entre 1945 y 1969, una serie de colonias que contenía la cuarta parte de la población mundial consiguió la libertad. La mayoría de los líderes de las nuevas naciones no tenían experiencia en gobernar. La burocracia no estaba capacitada. Sus prisas por pedir dinero prestado excedían con mucho su capacidad para pagarlo. La guerra contra vecinos o los preparativos para la guerra absorbían el dinero que debería haber construido ferrocarriles, pantanos, hospitales, escuelas y ciudades. Pocos empresarios hábiles fueron capaces de articular los recursos naturales de las naciones recién nacidas. El tercer mundo, expresión acuñada en Francia para describir a las naciones pobres y no alineadas, era el tercero de la lista para todo, en la media de ingresos o en el nivel de alfabetización. En un aspecto era el primero. Su población crecía con una rapidez que ninguna otra nación había experimentado en la historia conocida del mundo. El despliegue de conocimientos médicos, la presencia de más facultativos y enfermeras, la vacunación de los niños, la cruzada contra la malaria y la mejoría de la higiene pública redujeron la media de muertes, mientras que la tasa de natalidad siguió siendo alta. Entre 1950 y 1980, durante una época en que una nueva actitud y la píldora anticonceptiva frenaron la tasa de natalidad en Europa, la población de varios países pobres prácticamente se multiplicó por dos. La principal tarea, tan formidable entonces como en cualquier otra fase de la historia humana, era sencillamente cómo alimentar a las personas que se multiplicaban con tanta rapidez. La llamada revolución verde, con sus nuevas variedades de arroz y otras plantas alimenticias, fue al principio un salvavidas, pero la población seguía multiplicándose. China ya tenía cerca de mil millones de habitantes cuando, en uno de los experimentos más extraños de la historia global, intentó obligar a las familias a tener solamente un hijo. África, la zona con más descolonización, pronto poseería demasiadas naciones, demasiados palacios presidenciales y demasiados embajadores que vivían lujosamente en ciudades extranjeras. En 1982 había 54 naciones en África, más del doble que en toda Asia. Diez naciones o más tenían menos de un millón de habitantes. En ninguna se daba prioridad a la educación superior. África tenía, en 1980, menos universidades que el estado americano de Ohio. El África negra estaba afectada por el tribalismo e incluso los colonos blancos de Sudáfrica desarrollaron su propia forma de tribalismo, llamada apartheid, segregación racial. En una década típica, el nivel de vida de casi todas las naciones africanas estaba estancado. Exceptuando Europa, Norteamérica y otros países colonizados principalmente por europeos, las mejoras económicas del periodo de posguerra no colmaron las esperanzas iniciales. Asia Oriental fue la excepción espectacular. Japón experimentó, entre 1945 y 1990, un despegue económico no superado por ninguna nación europea. Singapur, Malasia y Tailandia, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwán, países que contaban con un amplio sector de origen chino, también comenzaron a ascender asombrosamente. En cambio, China, al privar a la población de incentivos económicos, apenas adelantó nada en tres décadas. En la historia de la posguerra hubo un notable contraste entre el paso de tortuga de China y la velocidad de los relativamente poco millones de chinos que vivían en países capitalistas del otro lado del mar. En asuntos militares, Asia ya no podía ser pasada por alto. Ningún científico neutral había previsto, en 1945, que China y la India probarían sus propias armas nucleares en menos de un cuarto de siglo, o que naciones tan pequeñas como Corea del Norte tuvieran ambiciones nucleares, ni que Pakistán llegara a poseer su propia bomba a finales de siglo. A la luna. La Segunda Guerra Mundial había estimulado la necesidad de nuevos métodos de propulsión. En 1944-45, en la Francia ocupada, los alemanes utilizaron potentes cohetes para lanzar proyectiles que volaban por encima del mar hasta Londres. En tiempos de paz, estos mismos cohetes eran un medio de lanzar transmisores de radio que desde las alturas podían emitir señales amplificadas a todos los rincones de la Tierra. El 10 de julio de 1962, un día más trascendental que ningún otro del siglo XX, un satélite transmitió imágenes de televisión y conversaciones telefónicas entre Europa y Estados Unidos. Los satélites pronto abarcaron todo el mundo. Se convirtieron en algo vital para las comunicaciones mundiales y para tareas tan diversas como prever el clima, buscar minerales y permitir a los barcos y aviones indicar su posición. En 1991, Estados Unidos utilizó en el Golfo Pérsico satélites para orientar a las armas hacia sus lejanos objetivos, algunos de los cuales estaban situados en los valles donde varios miles de años antes habían florecido las primeras civilizaciones. Con los nuevos cohetes podía explorarse el espacio exterior. En la carrera por explorar este nuevo mundo, los soviéticos consiguieron ser los primeros. En octubre de 1957 lanzaron su primera nave espacial que llegó a ponerse en órbita alrededor de la Tierra. No había piloto a bordo. El año siguiente, los rusos pusieron dos perros en órbita en el Sputnik 3, en el que viajaron como príncipes a 500 kilómetros de altitud. En la costosa competencia por enviar la primera persona al espacio, los rusos ganaron por 23 días al poner en órbita a Yuri Gagarin y su cápsula espacial el 12 de abril de 1961, uno de los días más notables de la historia de la especie que ninguna otra hazaña subsiguiente en el espacio ha podido superar. El valiente sueño de enviar un vuelo tripulado a la Luna fue conseguido por Estados Unidos el 20 de julio de 1969, cuando, ante una gran audiencia televisiva, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, con los pesados trajes espaciales, bajaron de la nave y pasearon por la Luna. En 1976 aterrizó en Marte una nave espacial norteamericana sin tripulación. Como Marte estaba mil veces más lejos de la Tierra que la Luna, vino a ser el equivalente del viaje de Vasco de Gama cuando encontró finalmente la India en lugar de Gibraltar. La exploración del espacio fue un triunfo tanto para los rusos como para los norteamericanos, pero al final la renqueante economía rusa no pudo financiar los grandes objetivos militares y científicos de la nación. El coste de los misiles de última generación, las inmensas fuerzas armadas y la carrera espacial y la baja moral nacional por una guerra frustrante en Afganistán se combinaron para debilitar a la Unión Soviética. Una economía ineficaz no podía permitirse estos lujos y así el nivel de vida en la Unión Soviética se quedó muy atrás respecto de Europa Occidental. Mientras, los ciudadanos de Polonia, alentados por una huelga de astilleros en 1980 y los de Checoslovaquia, comenzaron a rebelarse contra el comunismo. No hubo ninguna represalia contundente desde Moscú. Las naciones de Europa del Este se separaron de la Unión Soviética y del comunismo. Incluso a los estados que formaban la Unión Soviética se les permitió separarse. En diciembre de 1991 la misma Unión Soviética dejó de existir. Su caída fue otro paso, aunque retrasado e imprevisto, en el proceso de descolonización. Rusia perdió su imperio terrestre de una sola vez, al igual que Gran Bretaña, Holanda, Francia y Portugal habían perdido sus imperios de ultramar entre 1945 y 1975. Cuando la Unión Soviética estaba en pleno apogeo, ¿parecía posible que el ruso pudiera convertirse en la principal lengua internacional? De hecho ya era el idioma diplomático del segundo bloque más poderoso del mundo. En 1950-1960 era el principal idioma extranjero enseñado en China. Visto como idioma del futuro, fue estudiado entusiásticamente por jóvenes socialistas de África. A finales de siglo, sin embargo, el ruso ha caído en picado. El auge del inglés como lengua global fue un indicio más de la creciente influencia de Norteamérica en el siglo XX. Durante los primeros 40 años del siglo, su influencia en el mundo era menor de lo que su tamaño y su poder potencial podían sugerir. No era la principal nación comercial y su política exterior tendía a ser aislacionista. Las décadas de 1940-1950 y de 1950-1950, fueron las primeras en que los Estados Unidos ejercieron una influencia continua y profunda en el mundo. También podrían llamárseles décadas rusas, ya que la URSS tuvo más participación en la derrota de Hitler, en ayudar al comunismo a vencer en China y fue líder en la carrera espacial. Desde entonces Estados Unidos dominó el siglo. Ni siquiera el imperio británico, cuando tenía colonias en todos los continentes y en casi todas las rutas marítimas importantes, ejercía una influencia comparable al actual poder de Estados Unidos en asuntos económicos, militares, políticos y culturales. El poder de Estados Unidos dependía en gran manera de su pálido imperio de las ideas, actitudes e innovaciones. Sus ideas aterrizaron sin esfuerzo en tierras extranjeras, independientemente de quién las poseyera. Gran parte de su influencia procedía de innovaciones como el teléfono, la electricidad, los aviones y los coches baratos, las armas nucleares y las naves espaciales, los ordenadores e internet. Su influencia llegó a través del jazz, los dibujos animados, Hollywood, la televisión y la cultura popular. Su influencia llegó por el interés por el cambio tecnológico y económico y por la creencia en incentivos y en la iniciativa individual. También fue el predicador más ferviente del credo de la democracia. Aunque el poder militar y económico era vital para la supremacía de Estados Unidos, el poder de su imperio de ideas fue probablemente aún más arrollador. El papel global de Estados Unidos es quizá el último capítulo del largo periodo de expansión europea que había comenzado en Europa occidental, especialmente en la costa atlántica durante el siglo XV. Europa había desbordado lentamente su propio suelo. Su imperio cultural llegó a formar una larga faja que cruzaba gran parte del hemisferio norte y descendía hacia el sur. En la historia de los pueblos europeos, la ciudad de Washington es quizá lo que Constantinopla, la ciudad fundada por el emperador Constantino, fue para la última fase del imperio romano. Porque no es probable que los europeos, dentro de un siglo, continúen imprimiendo en el mundo tan decisivamente la huella de sus ideas e invenciones.